No tengo poemas, ni frases de Neruda Solo un corazón que te ama No he encontrado canciones Que cien por ciento defina Lo que por ti siente mi alma Volar me pone nervioso Pero contigo quiero viajar No importa el lugar No necesitamos mucho Solo nuestras manos tomar Y soñar Yo La verdad no me importa Si no tenemos lujos Quiero mi corazón junto al tuyo En los buenos tiempos Y en los momentos duros Tú y yo seremos siempre uno Volar me pone nervioso Pero contigo quiero viajar No importa el lugar No necesitamos mucho Solo nuestras manos tomar Y soñar Lo necesitamos mucho Lo necesitamos mucho Yo No necesitamos mucho Si estamos juntos No necesitamos mucho Si estamos juntos No necesitamos mucho 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 No necesitamos mucho